Compañeros, un cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. En el día de hoy queremos contarles en notas locales que el ciclismo sigue siendo protagonista aquí en el municipio de Sonson. Seguimos acogiendo todas las regiones aquí en nuestra localidad. Con la participación de más de 200 ciclistas de toda Antioquia, se realizó en Sonson la cuarta etapa de la carrera Encuentro de Regiones Fomentando Ciclismo, que organiza la Liga de Ciclismo de Antioquia. Con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, Indeportes Antioquia, la Dirección de Deportes y el Cuerpo de Bomberos Municipal. Al encuentro deportivo acudieron deportistas de las regiones de Urabá, Bajo Cauca, Occidente, Norte, Suroeste y Oriente Antioqueño. Los deportistas más destacados fueron los de los municipios vecinos de La Unión y La Ceja, quienes estuvieron en los primeros sitiales en las tres categorías en competencia. Infantil, deportistas de 13 y 14 años, prejuvenil 15 y 16 y juvenil 17 y 18 años. En esta competencia participaron cuatro deportistas sonsoneños, entre damas y varones. Las directivas de la Liga de Ciclismo que vinieron a Sonson, en cabeza de su presidente Javier Ríos, siguen destacando a Sonson en su geografía y logística para organizar eventos ciclísticos de talla regional y departamental.